¡Veamos cómo continúa esta historia! Después de un rato llegas junto a Paimon al puesto de la champi-fiesta. ¡Mmm! Me encantan estos hongos tan tiernos y blanditos. Quiero seguir jugando. ¿Y tú eres? Soy Enjen. Sonía ser la instructora de Turena, antes de que se uniera a la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia. No soy como Turena en absoluto. No les tengo miedo solo porque sean seres con una capacidad combativa de nivel superior y dale. Pero vamos a ver, yo no he dicho eso en ningún momento, ¿eh? Así que, esta arrogante Melusina, ¿antes era la instructora de Turena? No se preocupen, Meteoro Dorado y Estrella Plateada. Hace poco enviaron a Turena a otra misión y regresó a la base de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia. Turena llamó a Enjen y le encargó ocuparse de mantener la seguridad donde se organiza el evento. A ella también le gusta mucho la champi-fiesta y nos divertimos mucho. Sí, me encantan ese juego de mesa y esos hongos redonditos en la vida real. Esponjosos, suaves y tiernos, como las marealgas. Eh, ¿por qué estás babeando? No puedes comerte a los compi-hongos. No voy a comérmelos. No hay nada de malo en acariciarnos, ¿verdad? Incluso a Janilla no le importa que apriete un poquito a chispitas. Entonces, solo puedes apretar a chispitas. A Cabeza Bombo solo lo pueden abrazar Charmed y Peimón. No seas así, quiero achucharlos a todos. Janilla dijo que ustedes son expertas en este juego. ¿Por qué no compiten conmigo? Si gano, achucharé a Cabeza Bombo también. La verdad es que me dan ganas de dejar de ganar. Hmm, nos estás subestimando. Charmed, vamos a enseñarle... Vamos, enseñémosle de qué están hechas las expertas de la champi-fiesta. También somos las primeras campeonas del torneo Lothon y Lothpala. Y las estrellas de la sabiduría y el coraje. Y algo más, ¿no? Sí, sí, no conseguimos esos sobrenombres tan imponentes por cualquier motivo. Es imposible que nos derroten tan fácilmente. Hmm, ¿quién ganará? ¿Pero qué es lo importante? Que con este horario, aquí puedes estar. Con lo que te echábamos de menos... Yo estoy feliz. Igual... ¿Esto? ¿Cómo vamos? A ver si tenemos que curar y estamos aquí igual arriesgando a la anciana. Bueno, no sé. Vamos a curar un poquito, por si acaso. Ojo, que ya tenemos una gotita por aquí. Ojo, que la gotita como haga el mismo daño que hacen... Vale, no, no, no. No hace tanto. Por suerte para nosotros no hace tanto. Igual tendrían que... Igual tendrían que... Digo, no sé, seguro. No, 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 no. Con menos de dos microhongos derrotados. Bueno, y en 150 segundos. Todo hecho. A la primera. Y creo que teníamos otro, ¿no? Directamente, ahora cuando haga el ataque ese que nos deja bastante mal, nos curamos. Y ahora, con chispitas. Lo vamos a hacer con chispitas. Espera, igual hay que curar. Vale, y ahora chispitas aquí. Chispitas, ¿por qué no me haces caso? Pero en serio no me puedo hacer caso. ¿Queréis? A ver. Vale, gracias. Y ahora chispitas. Vale, lo tiene, lo tiene el escudo. Vale, menos mal. Por fin lo hemos aturdido. Me ha gustado, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, rey habanilla. Ya, ya, ya. Rey habanilla. Te estás motivando tú mucho. Cabeza bombo acaba con él. Y ahora sí. Todo completado. Aturdimiento incluido. No, más bien es porque ataca a distancia. Y al atacar a distancia como que lo del escudo no acaba de funcionar, la verdad. Y al atacar a distancia como que lo del escudo no acaba de funcionar, la verdad. Y al atacar a distancia como que lo del escudo no acaba de funcionar. Y al atacar a distancia como que lo del escudo no acaba de funcionar. Y al atacar a distancia como que lo del escudo no acaba de funcionar.